Un hombre de 35 años fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos que huyeron de la escena del crimen cuando circulaba a bordo de su camioneta la mañana de este jueves 20 de febrero en el camino que conduce de Elegido Los Llanitos en Ciudad Fernández al barrio de Los Ángeles en el municipio de Río Verde. La llamada de emergencia surgió a las 7.40 de la mañana a Cruz Roja Mexicana Delegación Río Verde, donde solicitaban apoyo para un sujeto herido por disparos de arma de fuego, pero a la llegada de la ambulancia y socorristas se percataron que ya había fallecido. La víctima fue identificada como Luis González de 35 años, que vivía en la calle 5 de febrero de la colonia Santa Julia, el cual permanecía sin vida recargando su cabeza en la puerta de la camioneta Chevrolet color negro con tubulares, placas de circulación TC 8683A. De acuerdo a los primeros reportes, hasta hace poco el oxiso trabajaba en una funeraria local de la plaza de San Antonio, pero no se le conocía otro trabajo. En cuanto a su homicidio, solo se dedujo por la forma en cómo quedó la camioneta, que provenía de Los Llanitos con rumbo al barrio de Los Ángeles cuando recibió el ataque mortal. La camioneta quedó estacionada hacia el lado derecho de la calle, sobre unos matorrales y fue custodiada a una distancia prudente por pólizas de Río Verde de Ciudad Fernández de cada lado. El homicidio ocurrió en la línea divisoria de ambos municipios. Es la octava víctima de homicidio desde que inició el 2020, cinco en los últimos 20 días de febrero, en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.